Vamos a saludar a esta hora a Patricio Aro Ayerves, experto en seguridad y rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN. Está en pantalla. Bienvenido, una buena mañana. Gracias, Carlos. Buenos días. Un gusto estar con ustedes. Es un gusto. Señor Patricio, ayer escuchábamos a nuestro reportero en Quito decir es que vivimos o estamos viviendo en un estado de decepción. El número 19 durante el gobierno de Guillermo Lazo que apenas va a llegar hasta la mitad del periodo. Recordemos que se vienen unas elecciones adelantadas presidenciales en el Ecuador y lo que se está viviendo es violencia pura en todo nivel. Y la política ha sido blanco, por supuesto, de los grupos criminales que hacen vida en el Ecuador. ¿Cree usted que como están las condiciones en este momento, lo que se ha dado, lo que ha vivido el país, ¿hay razones para de alguna manera evaluar aún más la posibilidad de organizar de manera mejor esos comicios o definitivamente Ecuador debe hacerle frente a esto de cara como está e ir además y superar lo que está viviendo en ese proceso comicial en el que se va a elegir al nuevo presidente o presidenta? La decisión tomada por el Consejo Nacional Electoral y su presidenta de continuar con el proceso electoral ha dejado muchas dudas y también muchas inquietudes. Son propios los candidatos que han reclamado que el calendario debería ascenderse de alguna manera. Pues hay un candidato muerto y el execrable asesinato de Verdando Villavicencio debió haber dado medidas para que se reestructure nuevamente el proceso electoral. Sin embargo, la decisión está tomada, pero la ley de elecciones, el código de la democracia no dice absolutamente nada en la forma en que deben suspenderse o no esas elecciones, por lo tanto, podrían haberse postergado, debían haberse reestructurado de acuerdo al criterio de los propios candidatos. Sin embargo, la violencia política ha tomado este proceso electoral y ha tomado en la medida que este no solamente es el primer candidato. Hemos visto y se ha reportado también que han sido ya varios los atentados contra candidatos. Y en las elecciones anteriores a alcaldes también sucedió lo mismo. Se atentó contra candidatos y se atentó contra la vida y se mató al alcalde de la ciudad de Manta, por ejemplo. Manta es un centro portuario en donde actúa sistemáticamente el tráfico de drogas. Entonces, la relación política narcotráfico es la que está generando este clima de violencia y este clima de violencia debe ser no solamente solventado con un estado de excepción, sino también con medidas que permitan dar tranquilidad no solamente a candidatos, sino también a los electores. Los ciudadanos vamos a acudir el 20 de agosto a los recintos electorales a elegir a nuestro presidente y a los asambleístas. Sin embargo, ¿qué garantías tenemos de que en los recintos electorales no se produzcan actos de violencia? Sí, los ciudadanos ecuatorianos están pidiendo garantías. Hay que ver el tema de la participación que tanto baja en estas elecciones del domingo. Señor Aro, fueron capturados seis personas, seis hombres de nacionalidad colombiana con fuertes antecedentes judiciales. Según las informaciones preliminares, harían parte de esta organización criminal el Tren de Aragua, que tiene sus orígenes en Venezuela, que la dominan desde las cárceles venezolanas, pero ya no es una organización criminal venezolana, sino que es transnacional porque tiene tentáculos fuertes en Colombia, en Ecuador, por supuesto, en Chile e incluso en Paraguay. Entonces, de llegarse a demostrar que estos colombianos pertenecen al Tren de Aragua y están relacionados con el crimen del candidato, pues habría que entrar a mirar no solo una problemática sistemática en el Ecuador, sino continental. Porque estas organizaciones que tienen relación con el narcotráfico y que prácticamente son asesinos a sueldo que le trabajan a cualquier criminal por dinero, pues están traspasando fronteras. El crimen es internacional y hay 462 conexiones en el mundo que tienen relación directa entre ellos. En más de una ocasión, a través de medios nacionales e internacionales, y en algunos artículos que yo he tenido la oportunidad de publicarlos, he dicho que lo que cabe hoy es una coalición internacional para enfrentar a una amenaza internacional, como usted lo acaba de ratificar, Carla. En efecto, el crimen internacional tiene un sistema de fronteras que vemos claramente que lo que sucede en la frontera colombo-ecuatoriana repercute, por ejemplo, en la frontera mexicano-estadounidense, por ejemplo. Entonces, la amenaza es internacional. También las autoridades del gobierno lo han considerado y lo han mencionado que la amenaza es internacional. Sin embargo, la única respuesta es una respuesta internacional y debe establecerse una coalición entre los países de la región que nos vemos afectados seriamente por esta amenaza. Perú y Colombia son los más grandes productores de cocaína del mundo. Ecuador está en el centro de estos dos países y se ha convertido no solamente en el centro de acopio de la droga, sino también en una plataforma de exportación a los mercados internacionales, tanto en los Estados Unidos, cuanto en Europa y en Sudamérica también. Entonces, todos estos efectos deben ser apaciguados por la forma de enfrentarla. Y la forma de enfrentarla es estableciendo una coalición. Los países productores, los países armacenadores, los países que son plataformas de comercialización, los países que se encuentran en la ruta y, desde luego, los países que son los grandes mercados de la cocaína deben establecer una coalición internacional para, con todos los medios a su alcance, me refirieron políticos, económicos y de seguridad, enfrentar al crimen internacional organizado que está afectando seriamente la paz y la seguridad de las naciones. Ahora, señor Aro, voy a volver al día de, el día que fue asesinado el candidato presidencial Fernando Villavicencio. Uno evalúa lo que pasó justo cuando él va saliendo de ese recinto y es ingresado al vehículo, el cómo actuaron los policías que en ese momento lo estaban cuidando. Lo ingresan al vehículo, a la camioneta, que a todas luces era una patrulla de la policía, y ellos se van fuera del vehículo o quedan fuera del vehículo y se lanzan al piso. ¿Actuaron mal desde el punto de vista de seguridad para cuidar a una persona que estaba en riesgo, que de alguna manera había denunciado, mi vida corre peligro? Una cápsula de seguridad de por lo menos 10 personas fue insuficiente para enfrentar e impedir este atentado criminal. Desde luego que hay fallas muy serias de la seguridad y vemos claramente que el costado izquierdo de la camioneta quedó descubierto, quedó desprotegido totalmente. La protección se le dio solamente al costado derecho. En la camioneta no había nadie en su interior. La camioneta y el vehículo de seguridad no estuvo con el motor encendido. Es decir, lo más elemental simplemente se obvió. Las circunstancias que nos hacen pensar que simplemente no se está entregando la seguridad a los candidatos presidenciales de gente especializada y gente que actúa con conocimiento y experiencia. Eso es lo que se vio a viva dulces. Entonces, policías con una clara falta de entrenamiento no fueron capaces de enfrentar a una persona, a una, porque el gatillero que desarroja los tres tiros en la cabeza de Fernando Villavicencio es una persona. Desde luego estaban acompañados por otros sicarios que participaron en un cruce de fuegos con la policía. Y es allí, en ese cruce de fuegos, donde es impactado el sicario que disparó contra Villavicencio y él es trasladado en una ambulancia a una oficina de delitos de fragancia para ser detenido e investigado. Sin embargo, en el trayecto muere esta persona. En vez de ser conducido a un centro hospitalario, él es conducido también hacia el centro de fragancia. Son preguntas que nos hacemos todos los ecuatorianos frente a esta situación que ya en Colombia se vio. Esto ya pasó en la época del cartel de medicina. El crimen es muy parecido a lo que sucedió con candidatos como Galán, por ejemplo, en Colombia. Y desde luego, este tipo de acción identifique claramente al crimen internacional organizado con una clara relación con la política. Y eso hay que decirlo también. Pues, de verdad que son preguntas que quedan no solamente para los ecuatorianos, sino también para todos los ciudadanos del continente. Muy parecido, muy parecido al asesinato del líder liberal Luis Carlos Galán, que iba a ser el presidente de Colombia en 1989 y donde su seguridad tuvo mucho que ver con ese magnicidio. Patricio Aroa Yerbe, experto en seguridad y además rector. Gracias por acompañarnos en la mañana de NTN24.